Sí, quiero conocer y a pedirles que usted su apoyo para la difusión de la convocatoria para nuevos aspirantes a ser policías. El día de hoy, lo que ya viene siendo oficialmente, se ha publicado la convocatoria, donde esta queda abierta para aquellos dos hombres y mujeres chihuahuenses que quieran ser parte, primero, integrarse como cadetes en nuestra academia y posteriormente, de haber terminado su formación inicial, se integran a las filas de la policía.